Es una bomba para la calle, una bomba para la calle. ¡Valva, valva! ¡Eso, átimo, de la canción! ¡Aplausos, el infáculo! ¡Volquita, volquita! ¡Cállense al público! ¡Cállense al público! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Mueve la cámara! ¡Eso, vuelta, vuelta! Una barra de la cintura, una barra de la cintura. ¡Un movimiento sexy! ¡Eso! Puede ser que se agachan, ¿verdad? ¡Cállense al público! ¡Agáchense! 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 ¡Para que no nos vayen! 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 ¡Estoy bien! ¡Y estoy ganado!